bueno mami ahí está tu techo semi terminado todavía pues le faltan algunas cosas por ahí puedes ver como va quedando vamos a caminar un poquito para allá mira está la puerta de entrada que ya la trajeron pero no la han puesto todavía ahí está la puerta de entrada ya no la han puesto este es tu techo por dentro tu techo por dentro tu techo por dentro vamos para la parte afuera de la casa ahí está un techo parece que se lo van a montar mañana porque si miras ahí donde los trabajadores ponen los ponen los plywood para empezar a ponerlos arriba ahí eso es por la parte de atrás la casa por la parte de atrás esa es el otro lado de la casa Bueno, eso es todo lo que han hecho Ese es el techo de tu screen porch Ese es tu screen porch ahí Está cogiendo forma la casa Si ves ahí Ahí dice FPL Ahí es donde van los cables de la electricidad Ok, eso es todo por ahora